Azteca Beats on the track Yo ya no estoy Mis recuerdos quedan Mi familia firme ¿Y quién fui yo? Es que anduve recio Gracias por el aprecio A mi familia Y no No me he ido en alma Tal vez en vida así Solo recuérdenlo Me decían el pato La vida me jugó cabrón Un hombre de respeto Así como lo era el viejo Un hombre de respeto Así como lo era el viejo No están solos estoy presente No me ven pero si me sienten Mi familia toda mi gente Les agradezco lo hago siempre Si yo no me he ido No, no, no No, 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 no Yo sigo aquí con mi viejo 7 de enero del 2022 También se fue mi viejo También se fue mi viejo Vino a conocer a Dios La muerte nos llevó Pero aquí nos reencontró Y ya estamos juntos Gracias le doy a Dios Y a mis hermanos Y a mis hermanos Y a mi familia Sanando 13 Mi gente pila Si aunque la muerte Siempre vigila La vida eterna Está aquí arriba Yo no me he ido Sigo activo Soy un bandido Del otro lado le sigo Estoy muerto Pero estoy vivo La muerte me alcanzó No pude más Por culpa de unos cobardes Es que yo ando acá Y si ponen las del pato Varias versiones más Para recordar su nombre Nunca se va a olvidar Ustedes no tienen culpa Beto y Oscar La vida fue la culpable Por eso la vida es corta Deje mi legato Y lo que importa Sangre de mi sangre Mi familia Si se nota Saludos para mis carnales Para Erika, Alma Beto, Monse Cristian y Oscar También mandamos Un fuerte abrazo De parte de Valentín Padilla Y de Patricio Enrique Y un fuerte abrazo Para su abuela Ay Que no se desanime Dice De parte de Eric Padilla Mejor conocido como el Mexican Y del Edwin Padilla Mejor conocido como el R6 Ay, ay, ay Es el MV Golpo Music 2022 Que en paz descansa el pato La segunda versión El pato Ay, ay, ay Afirma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.